A partir del año 2007 logramos consensuar en un proyecto de ley para la legalización del aborto. Con el apoyo de casi 70 diputados y diputadas nacionales de distinto signo político, el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo comenzó a ser discutido en la comisión de legislación penal que conduce la diputada Patricia Bullrich. El tema de hablar sobre aborto pasó por diferentes procesos. En un punto es una problemática que era vista como un tabú por la sociedad, y hoy en día creo que estamos en un contexto en donde el aborto es una necesidad y una demanda puntual, en donde las mujeres de distintos barrios plantean la necesidad de que es una práctica que se realiza todos los días y que se cobra la vida de muchas mujeres, de muchas vecinas en su caso, digamos. Elaborado en 2007 por las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y obligatorio, es la quinta vez que el proyecto busca ser debatido en las cámaras, algo que aún no logró. Mientras, Bullrich ya advirtió que para ella y su bloque macrista no es momento de poner el tema en debate. El tema de poner en debate no solamente la cuestión del aborto legal, sino como parte de que las mujeres somos ciudadanas, digamos, y tenemos derecho a una salud sexual y reproductiva. El aborto legal, el seguro que implica la legalización y la despenalización con este proyecto, es un avance de manera integral con respecto a cómo consideramos la salud, que en realidad para nosotras las mujeres no es una ausencia de la enfermedad, sino que tiene que ver con el bienestar físico, mental, emocional, que tenemos que vivir las mujeres y cómo decidimos las mujeres transitar nuestra maternidad. El proyecto, que busca modificar los artículos 85 y 86 del Código Penal y derogar el 88, cuenta con el respaldo de diputados del Frente para la Victoria, Libres del Sur, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y el Radicalismo, entre otros espacios políticos. Nosotros como Católicas para el Derecho a Decidir formamos parte de la campaña y bueno, somos un grupo de mujeres feministas católicas que tenemos algunas diferencias en relación sobre todo a los temas de derechos sexuales y reproductivos con lo que plantea la jerarquía de la Iglesia Católica. Particularmente, nosotras consideramos que, sobre todo en tema de aborto, la Iglesia no existe un dogma o un mandato o una posición unificada, sino que la mujer tiene derecho en estas situaciones difíciles a decidir en libertad de conciencia y autonomía.